¿Qué es lo que se llama Proloco2Go? Es un vocabulario que se modela y se demuestra cómo se usa antes de pedirle a la persona que lo utilice para comunicar. Por lo tanto, las dos cosas vienen como de la mano. Un vocabulario con tanto poder y tanta capacidad también requiere de un método de implementación que es capaz de realizar y demostrar cómo realizar o cómo conseguir ese potencial. Lo que hemos visto es que cuando la gente viene a la feria espera encontrar soluciones tecnológicas a problemas que a lo mejor ya están teniendo, pero lo que nos damos cuenta es que muchas veces también necesitan de un poco de apoyo en el tema clínico que hay detrás de la aplicación porque al fin y al cabo todas estas aplicaciones, todas estas soluciones no son más que herramientas y es como uno las utiliza y como uno las implementa lo que realmente produce resultado. Entonces la gente viene buscando herramientas, pero lo que creo que también necesitan es el razonamiento de por qué esa herramienta, para qué y cómo se usa, porque eso es lo que realmente produce resultados y ayuda a las personas en los distintos ámbitos, dependiendo del tipo de herramienta que fuera.